Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Este es Papagos Tiles, reportándome en este nuevo video con este juego llamado Protopo Simulator 2020 y estamos elaborando en este ahí costativo internacional de la empresa hasta a ver cómo nos va ¡Ay que la trazo de triste! ¡Amada mía, mi espíritu nunca termina! ¡Yo no comprendo! ¡No! ¡Oh! Cuando tu amor Hacia favor Entre nosotros Jesús y Dios Te necesito Aquí conmigo Como las flores Te necesito Agua y luz Te necesito Te necesito Para alumbrar La soledad Y arde en mi alma Mi corazón Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Agua y conmigo Agua y conmigo Y conmigo Y conmigo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito ¡Suscríbete al canal! 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 de Envelike a la página de Facebook. Hasta la próxima.